Nueva semana, nuevos chismecitos aquí en la página. Antes de escuchar el de hoy, cuéntenme cómo les fue en su fin de semana, qué hicieron, cómo se la pasaron, y ya que escuchen el chismecito, no olviden dejar su humilde opinión y su bonito corazón. Bueno, pues al parecer andamos en maratón de historias de suegras malas. Esta es enviada por una seguidora y dice así. Ya que están hablando de suegras, les quiero compartir mi historia con mi ex-suegra. Historia que, contrario a muchas, tiene un giro de 180 grados, pues de alguna manera digamos que tiene final feliz. Les cuento, yo me casé cuando tenía 18 años. Al susodicho vamos a ponerle Ernesto. Él y yo nos casamos pero a escondidas de mi suegra. La verdad, nosotros hicimos al revés las cosas porque nos casamos primero por la iglesia y como 6 años después nos casamos por el civil. Bueno, la situación era que durante todo ese tiempo mi suegra no sabía que ya éramos esposos. No vivíamos juntos. Yo llegaba a su casa de vez en cuando y era más que evidente que yo no le agradaba. Y es que como yo soy de tierra caliente y mi suegra no. Es que, verán, en mi país hay una marcada diferencia entre los costeños. Los de la costa, mar, playas, calorcito y los serranos, donde existen montañas y hace demasiado frío. Bueno, pues nada que los serranos dicen que las monas o costeñas somos locas. Por la forma de vestir que son shorts, camisetas de tirantes, muy escotadas vaya. En fin, es por esta razón que cada vez que yo iba a su casa, la señora me decía de frente que no le gustaba para su hijo. Pasaron 5 años desde nuestro matrimonio por la iglesia cuando yo quedé embarazada de mi primer bebé. Hasta ese momento yo hacía de cuenta que mi suegra no me había dicho nada y todo tranquilo. Jamás le respondí ningún comentario ofensivo. Siempre traté de llevarla en paz, según yo, para no tener problemas. Sin embargo, cuando tenía como 8 meses de embarazo, llegamos de visita a la casa de la señora y se dio cuenta, obviamente, de la gran panza. Casi se infarta del coraje que hizo, pero no se quedó con las ganas y mientras estábamos cocinando juntas me dijo Mira, chamaca, yo no te quiero para mi hijo y voy a hacer hasta lo imposible para que te deje. Ya conseguí que le den el paso en el trabajo para que se vaya a tal ciudad, para que allá se consiga otra y te vote. Ernesto era policía nacional y la ciudad a la que su mamá había conseguido que lo cambiaran quedaba a 13 horas de la suya. A mí me dio coraje también que se expresara y actuara de esa manera, pero finalmente resultó bien para mí, porque cuando cambiaron a Ernesto ya había nacido mi bebé. Así que nos fuimos los tres juntos y empezamos nuestra vida en familia, lejos de mi querida suegra. Los primeros años todo fue tranquilo, pero al final de cuentas Ernesto le terminó haciendo caso a su mamá, porque empezó a andar de mujeriego. Ojo, no estoy contando mi relación con Ernesto, antes de que digan que por qué seguía con él si ya sabía que me engañaba. Eso es parte de otra historia. Pero por eso, como bien lo mencioné al principio, la protagonista aquí es mi ex-suegra. Total que así pasamos el tiempo y la señora se retorcía de coraje porque su plan no había funcionado y seguíamos juntos a pesar de todo. Un día llegó de visita a la casa con las escrituras de un terreno que le había heredado a Ernesto. Bueno, en realidad solo era la mitad y la otra mitad nos la vendió. Pero como era contrato de compra y venta, yo debía constar en las escrituras también. Sin embargo, la señora hizo las escrituras solo a nombre del hijo. Acá antes, cuando se casaban, la cédula de soltero la perforaban en una esquina. Ah, pues la señora había tapado ese agujero para hacer pasar por soltero a su hijo y así yo no tuviera parte en ese terreno. Cuando me di cuenta de eso, le aclaré la situación. Le dije que no importaba que ella hubiera hecho eso y que sí quería dejar así el papel, pero que yo la podía demandar por eso. Aunque no queriéndose, tuvo que regresar a su ciudad a corregir la barbaridad que había hecho. Cuando mi hijo tenía ya seis años, nació mi segundo bebé, quien lamentablemente falleció a los diez meses de nacido. Aún con todo eso, mi suegra seguía buscando la manera de separarnos. Incluso llegó a decirme que ella todos los domingos iba a la iglesia a ponerle flores a los santos para que su hijo me dejara. Y que no se explicaba por qué aún no le concedían el milagro. Tiempo después del fallecimiento de mi bebé, decidí separarme de Ernesto. Pero como mi niño mayor estaba deprimido por el fallecimiento de su hermanito, decidí tener otro bebé antes de separarme. Y así llegó mi niña a nuestras vidas. Solo esperé un mes después de su llegada para separarme y nos fuimos de esa casa. No hombre, mi mala ex-suegra, ya se imaginarán. Al enterarse que por fin nos habíamos separado, estaba muy feliz y agradecida con todos sus santos. Dos años después de haberme separado, regresé a vivir a la misma ciudad que ella. Y como yo debía trabajar y no tenía quien me cuidara a mis niños, decidí pedirle ayuda. Cabe mencionar que la señora a mí no me podía ver. A mí no me quería ni tantito. Pero con mis hijos, o sea sus nietos, era otra cosa. Ella siempre me demostró quererlos mucho. Y bueno, finalmente me ayudó cuidándolos mientras yo trabajaba. Así pasamos un tiempo hasta que un día mi hijo me contó que su abuela los llevó a la iglesia y pidió perdón delante de ellos por todo lo que hizo en el pasado. Tiempo después yo cambié de trabajo y el horario me permitía poder cuidarlos. Así que dejé de pedirle su ayuda. Pero de todos modos mis niños la seguían frecuentando y todo normal. Un día me llamó por teléfono la señora y me dijo que le llevara por favor a los niños, que quería estar con ellos. Se los llevé y a las pocas horas me llamó nuevamente y me dijo que se sentía mal. Cabe recalcar que mi exesposo es hijo único, por lo tanto la señora vive sola. Ese día fui corriendo a verla y me quedé hasta que se sintió mejor. Pero rato después, cuando ya estaba en mi casa, me llamó para decirme que se iría al hospital. Le dije que me avisara cualquier cosa y en la noche me llamó Ernesto para pedirme que lo ayudara. Resulta que tenían que operar a su mamá de emergencia de la vesícula. Fuimos y al día siguiente, a las 7 de la mañana, la señora entró a quirófano. Salió bien de la operación, pero debía quedarse una semana en el hospital. ¿Y quién creen que se quedó todos esos días a cuidarla? Por supuesto, yo. Y es que a Ernesto no le daban permiso en el trabajo y recordemos que vivía lejos. No podía ir y venir, así que fui yo quien la estuvo acompañando y cuidando todos esos días en el hospital. Recuerdo que el último día que la señora estuvo ahí, me dijo que la ayudara a levantarse para lavarse los pies. La llevé al baño y como obviamente no iba a poder agacharse, yo le lavé sus piecitos. En ese momento, la señora se puso a llorar y me pidió perdón por todo lo que había hecho y lo mal que me había tratado antes. Yo ya había dejado todo eso atrás, pero ella insistió y me prometió que si necesitaba ayuda, ella me apoyaría. Que solo se lo pidiera. Pasaron como 3 años y yo tenía una deuda que no sabía cómo cubrir. Dudosa y desesperada, acudí a la señora. ¿Y qué creen? Ella me ayudó a pedir un préstamo para pagar esa deuda. Y ahí estamos viéndonos cada mes para dar los pagos. ¿Y recuerdan el terreno? Bueno, pues ese terreno lo vendimos y Ernesto de hecho quería que yo le diera mi mitad del dinero. Acepté, pero le dije que con eso compráramos una casa para su mamá, porque ella está ya viejita y sigue cosiendo ajeno para sobrevivir. Así que le compramos un terreno con una casita donde ella ahora vive tranquila. Cada mes que nos vemos para pagarle me da verdura o frutas que ella ha cosechado en su terrenito. Mis hijos y yo tenemos buena relación con su padre y hasta con su actual pareja. Y con su abuela ni se diga. Nos apoyamos, nos vemos, nos llevamos muy bien y ella, como siempre, los adora. Esta fue la historia de hoy y ahora díganme, ¿qué les pareció? ¿Creen que las suegras así de malas merecen una segunda oportunidad? ¿Ustedes qué habrían hecho en el lugar de la señora? Las vamos a estar leyendo y gracias por ver este video. Storytime de la vez que caché a mi suegra robando. Viejo, viejo esto. Resulta que yo soy mayor que mi esposo. Y entre eso y que físicamente no soy una supermodelo, ¿verdad? Pues nunca le he caído bien ni a mi suegra ni a su pareja. Ella siempre me ha hecho comentarios pasivo-agresivos, como que esperaba que su hijo se casara con alguien mejor, que ojalá que nos divorciáramos, porque por mi culpa su hijo había cambiado mucho con ella. Y sí, la verdad es que sí. Mi esposo era muy dócil con ella y se dejaba mandar. Pero pues desde que se casó conmigo, eso fue terminando. En fin, esta historia pasó hace algunos meses. Fuimos a cenar a casa de mis suegros y todo iba normal. Cabe mencionar que para cenar con ellos hay que cooperar la mitad de la comida. Ahí nada es regalado. Y está bien, ya que eso nos permite ir sin culpas ni deudas. Total que cenamos y empezó el argüende. Y mi esposo, al que llamaremos Juan, empezó el relajo con su hermano. Que una cheve, que una copa, y que salud, y que todo, y bueno. Yo estaba cuidando a mis criaturas, así que no estaba bebiendo. Pero dejé que Juan disfrutara, pues la convivencia se estaba dando en buena onda. La cena había salido bien, y pues ¿quién era yo para interrumpirme? Total que como Juan casi no toma, pasado un rato empezó a marearse cada vez más, hasta el punto en que decía incoherencias. Se empezó a sentir mal y pidió ayuda para ir al baño. Como yo tenía cargando a mi bebé, mi suegra rápido se ofreció para llevarlo al baño, y todo normal, según yo. Lo ayudó a pararse y se lo llevó al baño de visitas. Pero en eso, mi cuñado se me acerca, me agarra al bebé y me dice. Cuñada, mejor ve tú con Juan. Ay, no hombre, que lo ayude tu mamá. Y el cuñado terraco me decía. Ah, cuñada, ve tú. Anda rápido, aquí te cuido el bebé. La verdad, se me hizo rara su insistencia. Y es que ¿por qué me daría confianza que mi esposo fuera al baño con su mamá? Ni modo que se estuvieran besuqueando, ¿verdad? Pues total, que fui. Subí las escaleras en modo calladita, sigilosa, y me asomo entreabriendo despacito la puerta para ver qué era lo que mi cuñado quería que yo viera. ¿Y qué creen? Ahí estaba mi querido esposo, perdido de borracho y con carita de perro regañado, mientras su mamá le estaba revisando la cartera y las bolsas del pantalón. ¿Dónde está el dinero, Juan? No es posible que solo traigas esto. ¿Cuánto ganas, pues? Quiero todo el dinero, Juan. Le decía a la señora regañándolo. Y Juan así de que no podía ni con su alma, pero le decía. ¿Qué dinero, mamá? ¿Qué dinero? Dije yo, entre mí, ¿qué rayos le pasa a esta vieja? Y de una que abro la puerta, pero me hago como que no vi nada. Y le digo, a ver, suegra, ¿qué pasó? Y ella, no, nada. Es que vomitó al chamaco y se empezó a buscar en las bolsas y pues tiró estos billetes. Y yo así de, ah, bueno. Los agarré, los guardé y saqué a Juan de ahí. Me lo llevé a la sala, se acostó en un sofá y se durmió. Yo estuve otra media hora y después pedí un taxi, metí a los niños, luego metí a mi amado esposo en calidad de bulto. Me da risa porque es algo que él casi nunca hace, ¿verdad? Pobrecito. Y pues me fui. Todo bien, llegamos a la casa, nos dormimos. En la mañana le hice su caldito porque estaba el señor que no se soportaba. Y entonces, como mi pecho no es bodega, le conté lo que vi. Lejos de verlo molesto, la verdad es que se puso muy triste. Fue a checar su dinero y yo le entregué lo que recogí. Pues no van a creer. Pero le faltaban dos mil pesos. Y no es que nos sobre o que tengamos la costumbre de cargar mucho efectivo, pero ese día, como Juan venía de su trabajo a la cena, ya no pasó a dejar el dinero a la casa y cargaba parte de su aguinaldo. Ya ven que lo adelantan por el buen fin. Pues estaba más que claro, su mamá se lo había bolseado. Anduvo mi Juan apachurrado un buen rato y luego le marcó a su mamá. No le dijo que la vi, pero sí que había perdido dinero y que lo necesitaba. Que si por favor podía checar en su casa. Pero qué creen, la señora se ofendió muchísimo y le explicó que yo había agarrado el dinero que se había caído. Que seguro yo le había robado. Hombre, me dio mucho coraje porque qué onda con la doña. Pero bueno, después de tanto insistirle, ella le devolvió un billete de 500 pesos que supuestamente encontró. Ya solo le faltaban 1.500. Pero como es su mamá, no quiere decirle que yo la vi y que sabemos que ella se los quitó. Pero espérense que ahí no acaba la cosa. Ahora resulta que para todas las tías, la ratera soy yo. Porque la señora se encargó de contarle a todo mundo que yo le había robado 1.500 pesos a su hijo. ¡Háganme el favor! Sinceramente, por respeto a la decisión de mi esposo, no he tocado ya el tema. Pero ganas no me faltan de contar con pelo y seña como vi claramente a su madre sacándole el dinero ese día. Dinero que con tanto esfuerzo su hijo trabajó y ganó. Me da harto coraje la verdad, porque aparte de ratera, es una cínica descarada. A mi pobre Juan le quedó la gran moraleja de que no puede perder la conciencia en casa de su madre. Y qué triste que ya ni en la persona que te dio la vida se pueda confiar. ¿Ustedes qué harían en este caso? ¿Se quedan calladas o exhiben a la rata?